Hola amigos y amigas, el evangelio de hoy viernes 26 de noviembre dice así Y Jesús propuso esta comparación Fíjense en la hiera y en los demás árboles, cuando echan los primeros brotes, ustedes saben que el verano ya está cerca Así también, apenas vean ustedes que suceden las cosas que les dije, sepan que el reino de Dios está cerca Yo les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo eso suceda El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán Palabra del Señor El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice Jesús a sus discípulos Efectivamente, la palabra de Dios siempre es actual, siempre es viva La palabra de Dios es palabra de salvación, es palabra que cura, que sana En la vida de Jesús se dio plenamente a conocer lo que es la palabra, el mensaje, la promesa de Dios En Jesús pudimos ver el gran amor, la ternura del Señor Y en el mundo hay realidades que se alejan de ese amor de Dios Hay realidades crueles, como la guerra, el hambre, las enfermedades que no tienen curación Tantas situaciones que hoy destruyen y matan al ser humano Esas realidades no tienen la última palabra Jesucristo tiene la última palabra Es una palabra que cura, que sana, que salva, que da esperanza Bueno amigas y amigos, nos vemos en el próximo Evangelio para niños Tengo un amigo fiel que siempre me cuida Y amigo...